Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Uy, va, no sé, creo que le he pegado Sí le he pegado, gente No sé si con la de Sirico o con la otra Tenía mal puesto, gente, en la... El ratón, vaya, del 180 Pues GN, ¿no? A ese Me imagino que tendrían por ahí algún dron o lo que sea Porque si no, te digo, han ido ultra lento, ¿vale? Han ido muy, muy lento ¿Sabes? O sea, literalmente es un respawn que tú miras a ver si ahí es... ¿Sabes? Alguien ha sido tal, ¿no? Venga, pues para adentro y si tal, pues también vas avanzando Pero es que literalmente estaban todos fuera Y nada, ha sido... He tirado para allá, he hecho el 180 Y al pegar a este me he quedado sin... En plan, en la posición del ratón ¿Sabes? Era ya un poco ortopédica Calión pin ¿Qué coña de henda esa, tío? Otro más mal en el mismo sitio One on pin, mute Se la hace, titán No hay info, ¿vale? ¿A ti querés, querés? Lo has tirado, ¿verdad? El de escalera Tranquilo, no te pagues nervioso, chicos Reviviendo, reviviendo, reviviendo Reviviendo Muy tarde, qué melón He revivido tres veces tú ¿No lo escuchabas con tu revivía? No Zordo como una tapia Sí No pasa nada, narco, eso es nada Algo tiene que pasar a lo mismo a mí Tengo un chupo en el pene, bro Lo tendréis ya flácido y caído Sí Dice, sí NT, hombre NT, chaval NT Rápido, rápido Vamos a ver estas vainas por aquí Voy a salir por... Es que... Me molaría hacerles lo mismo Pero no va a funcionar Van a salir por tazas En tanto, a salir mucho por tazas Así que vamos a quedarnos por aquí, ¿vale? ¿Cuándo van a salir tú? Yo voy para tazas Seguramente vengan por aquí Porque es muy cagados esos, te lo digo Sí Alman principal en mano Vale, hay mucha gente por aquí, ¿eh? ¿Qué es tú? Tío, hay que trajarte, loco ¿Puedes venir para el baño? Van a venir por el baño, ¿vale? Sí, cuela, cuela Voy a cantar el descargador Ok Aguanta ahí, ¿vale? Me ha roto afuera, ¿vale? ¿Dónde te puedo ir a tirar eso? Tengo el tarabandos Quitiado Es uno en cafetería, creo En café Cafetería era aquí a mi derecha, ¿no? Sí ¿Buenos café? Aquí hay una de acá, ¿no? No, no, no En baño, en baño, en baño En IQ ¿Cuál es? ¿En bathroom? En la última es IQ En bathroom En bathroom En bathroom En bathroom En bathroom En bathroom Venga, va Otra Valkyria Esta va a ser la partidita de Valkyria Hace mil años que no la uso, ¿eh? ¿Vale? No, se rompe, no No puedo poner aquí la cámara, tío Ah, iba a haber salido, le iba a haber salido por fuera, tío Me molaba mucho ahí a jugar al gato y al ratón con ellos ¿Al gato y al ratón? Sí No Tiro cámara, ¿vale? ¿Qué es el techo? Vale Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate aquí ¿Viste trampilla? Vale, lo tenemos al tío picando En ese pin, ¿vale? Ah, me acaba de romper, tío ¿Cómo sabe que tengo cámara, tío? Evidentemente no he pingueado, no le he dicho nada Y me va a romper esa cámara, tío Qué raro, tío Y ve, no, 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 no estaba viendo porque Evidentemente estaba apuntando hacia esta dirección Y está en el lado contrario, o sea No tengo el fue Qué bien, mis chavales Vaya que vamos Porque como titanes, vaya En la boquita Vale, pues dos ronditas Bueno, dos de tres en defensa Está bien La verdad está bien No, no iguales a de cámara Pero sí que hay Que a ver, que no iguales a de cámara Pero sí que hay un street sniping a tope, ¿sá? Lo que te digo Que puede haber ahí perfectamente Una kali O una mar Una marute Una marute Pues está mirando directamente a la contrario, ¿sá? Ahí no es nada raro el tema de street sniping Voy a entrar, narco Eh, bueno, no Van a estar en trono, ¿no? Exactamente Sí, pues no es donde ir entonces Bueno, voy a ir arriba Ah, están arriba Uy Se has perdido a meter, ¿no? Voy a meter ¿Por baño? Sí No, pero por los baños de arriba, ¿eh? No, por la cocina de arriba Cocina de arriba Me gustaría pillar algo de información Corre, mijo Casi cruz El Jäger se ha mirado, ¿no? Hmm Previa, arroja el ojo Vale Pues gente Quedó esto por aquí Este no era, tío Ay, ni se había movido el perro Ha empezado a disparar Para disparar El gilipocho El gilipocho Pensaba que me estaba piqueando, tío O sea, qué perro Se ha puesto ya cubierto Me cago en 10 El gilipocho Normalmente cuando alguien Quiere ir a Quiere jugar agresivo Bueno, juega agresivo y tal Lo que hace es Mientras va disparando Como en este caso Mientras va disparando Se va moviendo hacia ti ¿Vale? Para cogerte ángulo ¿Qué pasa? Que en este caso Lo que ha hecho el tío Ha sido ponerse a cubierto Como una rata ponzañosa Como un ratón, vaya No suele ser normal De hecho es bastante raro Que alguien haga eso ¿Sabes? Joder, que me caigo Hay que ganar que tú puedes Ve, pero se juega súper Súper pocho No sé No sé qué nivel es Slim shop este Bajito, ¿verdad? Sí Son cosas que se van aprendiendo Con la experiencia, gente O sea, son cosas que se van aprendiendo Con el jugar mucho Y ya está Cosas que son buenas a hacerlas Cosas que son absurdas a hacerlas Bien ahí, grande Buena esta, Titán ¿Quién es el mejor entry de personajes? Bueno, ¿tú qué dices? Mejor entry fraggers Para entrar así a rochar Yo digo que la Maru Nah, una Zofía, un Sledge Amaru Yo rocheo con un Sledge Con una Zofía Con un Ash Con un Bug A ver, pero no lo mismo Rusear que Entre fraggers Si tuvieras que entrar a una habitación ¿Con qué personas entrarías tú? Es a lo que me refiero Si tuvieras que despejar a una habitación ¿Con cuál entrarías? Con la Zofía Es a lo que me refiero No entrarías con una Maru ¿Sabes? Es a lo que me refiero O sea, una Maru lo único que tiene es el arma Porque si no vas a rusear No te vale para nada Si yo entrar a una habitación ¿Entro con una Ash o con una Zofía? Yo con una Ash no, fíjate A mí me gustan Pero si no tienes cegadoras y tal ¿Sabes? Realmente te basas en tu arma Sin embargo, con Zofía tienes Tanto el tema de las stuns Tienes explosivos Tienes... ¿Sabes? Eres incluso un pelín más pesada Porque eres un blindaje 2 Para mí la Zofía Sigue siendo la mejor operadora del juego Sí, es muy buena Tiene más que utilidad Sí, es muy buena Tiene hasta un Claymore, bro Sí Está dentro de uno, ¿vale? Mira el caí de este No ha empezado a donde ya está pillando pixel Madre mía, ya que ese guarrete No ha empezado a donde está pillando pixel Okidoki No, no, vale Limpio Cerrado, trampilla Despejado, ¿vale? Muerto, caí Hay alguien Por aquí, ¿verdad? Sí ¿Quién ha matado a ese? Ese humo ahí ¿Ha tirado tres humos? Ah, no, ha tirado uno Vale Smoke, smoke Pink ¿No ha matado? ¿Qué es el que está enjure? 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 ¿Te puedo ir plantado? Sigue fuera Planta, planta, narco Planta, planta Vale, bueno Está abriendo nervioso Con el puto plante Ese humo era para que Me venía Vale, vale Es para que él no hubiera nada, ¿vale? Yo pudiera ver todo el tema de los sueros Fíjate, le hemos utilizado Defensa suya en su contrato Qué buena Grande, Mogambo, grande Mira qué porte tiene Es más guapo Mira qué porte Tómale, perro Música 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 ¡Gracias!